¿Sabías que existe una ventanilla única donde los usuarios pueden realizar diferentes trámites, entre ellos llevar sus peticiones, quejas y reclamos? La encargada de esta oficina en Puerto Tejada nos contó un poco más sobre este proceso. La ventanilla única es la oficina donde pueden traer sus peticiones, quejas, reclamos, es decir, derechos de petición, reclamos por alguna dificultad que tengan en el municipio, por ejemplo, a nivel de salud, a nivel de infraestructura, a nivel de seguridad. Pueden traer los reclamos o la queja la pueden traer a esta oficina, ventanilla única, donde se le asignará su número radicado, se le entregará a cada dependencia encargada para que le den respuesta en el tiempo de ley. ¿Cuáles son las peticiones, quejas o reclamos más frecuentes en Puerto Tejada? La queja más frecuente que ha sucedido es por infraestructura, por las obras de infraestructura, alcantarillado o pavimentación, que de pronto quedan inconclusas o de pronto a las personas se les daña el andén o tienen alguna queja en cuanto a eso. La más frecuente sí es esa en cuanto a reclamo. También puede comunicarse por medio del chat de la alcaldía o por la página web www.trámites.portotejada.gov.com. Por allí instaura también su PQRS, donde yo se la recibiré y será redirigida a la dependencia encargada. Ya tienen el dato, ahora saben a dónde deben dirigirse de forma presencial o ingresar de forma virtual.